Mientras tanto, en Honduras, el candidato oficialista, Nasri Asfura, reconoció el triunfo de Xiomara Castro en las elecciones del domingo. Con casi la mitad de los votos escrutados, la ex primera dama lleva una clara ventaja que la convierte en la presidenta virtual del país. La primera mujer, Jenny Corrado, amplía desde Tegucigalpa. Adelante. Buenas noches, Nicole. El primer día de su gobierno, Xiomara Castro ofrece convocar a una consulta popular, vender el avión presidencial y otras medidas de corte popular. Además, la líder de las votaciones presidenciales hondureñas promete devolverle al Estado las empresas de luz y teléfonos. Veo que son dos instituciones estatales que, aparte de ser hondureñas, deben de ser lo más pronto posible rescatadas. Pero sin duda el punto más controversial en sus 30 propuestas es el llamado a una consulta popular que analistas la ven poco viable. Creo que son las primeras señales en las que ellos deben empezar a ser precavidos. Cuatro años es muy poco tiempo. Los problemas que tiene Honduras son de gran envergadura. No se van a resolver todos. Xiomara Castro también anunció que abrirá relaciones diplomáticas con China y la creación de una comisión contra la impunidad avalada por Naciones Unidas. Mientras tanto, el partido oficial reconoció hace pocas horas el triunfo electoral de Xiomara Castro. Quiero decirles que hoy me reuní con Xiomara y toda su familia. Fui a su casa para felicitarla personalmente. Ahora quiero decirlo públicamente que la felicito por su triunfo. Y como presidente electa, deseo que Dios la ilumine y la guíe para que en su administración haga lo mejor para el beneficio de todos nosotros los hondureños. Este es mi reporte desde Tegucigalpa. Nicole, vuelvo contigo.